El momento de visión centroamericana y caribeña en el mundo en contexto, como siempre con nuestra compañera Melanie Moncada, hoy repasando un par de temas relevantes. ¿Qué sucedió en la República Dominicana recientemente? Desarrollo de la Cumbre Iberoamericana. Han dicho que algo descafeinada, pero algunos aspectos interesantes han surgido de esta reunión y también algo relativo a Panamá. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Efectivamente, esos son los temas que vamos a estar abordando. Con pocos avances en lo diplomático, culminó el día sábado la 28ª Cumbre Iberoamericana que se realizó en República Dominicana y que, recordemos, finalizó con, como mencionaba Carlos, un poco descafeinado, aunque el espacio sí fue productivo para presidentes y cancilleres de la región para que ellos expresaran su rechazo al actual modelo capitalista neoliberal. Los detalles se los presentamos en el siguiente informe. En cada reunión, la Cumbre Iberoamericana va perdiendo más influencia. Este formato, que reúne a los países latinoamericanos y caribeños junto a España y Portugal, solo se limita a ofrecer cooperación en áreas como la medioambiental o agrícola. Pero en esta edición 28 fue propicio para denunciar la aplicación de medidas coercitivas por parte de las potencias del norte. Las medidas coercitivas unilaterales nos perjudican a todos. Violan sistemáticamente los derechos humanos. Impiden el comercio justo. Obstaculizan el desenvolvimiento y establecimiento de relaciones económicas para la prosperidad de nuestros pueblos. Impiden el desarrollo. En esa misma línea, se expresó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien calificó como un crimen de lesa humanidad el bloqueo a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tampoco podemos ignorar que el capitalismo está vigente en su etapa más cruel del neoliberalismo privatizador que provoca enormes movimientos de protesta de pueblos que no pueden aceptar el destino fatal de la explotación y la miseria a la cual están siendo sometidos. La pérdida de todos sus derechos, ahora que el sistema los ha convertido en simples mercancías que se compran y se venden. Y es que para avanzar en un nuevo modelo que rompa las cadenas del neoliberalismo, es necesario acabar con el modelo financiero neocolonial. Así lo afirmó el presidente de Cuba. Urge una reestructuración profunda e integral de la arquitectura financiera internacional, controlada por unas pocas instituciones que lucran con las reservas del sur y aplican recetas coyunturales para reproducir su esquema de colonialismo moderno. Debe solucionarse de una vez el problema de la deuda externa, varias veces pagadas, pero que se multiplica perpetuando el saqueo financiero y la dependencia económica de los países en desarrollo. En la cumbre iberoamericana, el presidente chileno Gabriel Boric fustigó a Nicaragua, lo que fue respondido con firmeza por su canciller, Denis Moncada. Las relaciones históricas, fraternas y solidarias entre los pueblos de Chile y Nicaragua no serán rotas por su actitud anti latinoamericano y caribeño. Presidente Boric, exigimos respeto a nuestro Estado, respeto a nuestro gobierno, respeto al pueblo nicaragüense. La vigésima octava cumbre iberoamericana concluyó con cuatro acuerdos por consenso en las áreas de seguridad alimentaria, transformación digital y arquitectura financiera, así como el plan de acción de la cooperación iberoamericana 2023-2026. Hablemos ahora de Panamá, porque este se ha convertido en uno de los países considerados como paraíso fiscal tras lo revelado en la investigación periodística de 2016, denominado los Panamá Papers. Veamos a continuación cómo el ismo centroamericano se ha convertido en el paraíso para la corrupción continental. En 2022, Panamá ocupó el puesto número 18 de la lista de los paraísos fiscales de un total de 141 naciones evaluadas por la organización Task Justice Network a través de su índice del secreto financiero 2022. En dicho estudio, se detalla la medida en la que los países pueden ocultar y blanquear dinero y es encabezado por Estados Unidos, Suiza y Singapur. En este momento el sistema fiscal internacional es caótico. Se abrió, se desreguló en los 80 sobre un pasado de los 20 años previos, es decir, a partir de los 60 empiezan a proliferar los parísos fiscales. A partir de los 80, con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher, se desregula por completo el sistema financiero. Y a partir de ahí empieza a regir realmente un viva la PEPA a nivel fiscal y a nivel financiero. Panamá continúa siendo el país menos transparente en materia financiera de América Latina. A lo largo de su historia financiera, Panamá ha protegido de un modo muy efectivo al secreto bancario y la confidencialidad de las transacciones, por lo que es uno de los pocos países que permite la construcción de sociedades con acciones al portador. Es decir, que mantienen en secreto el nombre de sus dueños y en ello se protegen a grandes vacas sagradas de la corrupción en Latinoamérica. Sin duda este tipo de estructura poco transparente atrae comportamientos poco éticos. No exclusivamente hay gente que también los usa, como decíamos antes, por motivos de privacidad, pero sin duda que es muy atractivo para gente que tiene intenciones de evasión fiscal o incluso de criminalidad. En 2016, con la filtración de 11.5 millones de documentos internos del estudio panameño Mossack Fonseca, se dio paso a la más grande investigación en la historia del periodismo, los Panamá Papers. Este registro expuso a los negocios offshore de políticos como los expresidentes de Chile, Sebastián Piñera, y Argentina, Mauricio Macri, además del actual presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. La razón por la que debemos eliminar los paraísos fiscales es por el daño que hacen a todo el mundo. No solo los impuestos que pierden los otros países, pero la cultura de la impunidad que creen que los ricos y las empresas grandes pueden salir de los impuestos y también las normas que tenemos en sociedades y el resto, nosotros nos quedamos con las normas. Esa desigualdad ayuda a la corrupción y en eso se hace daño a los sistemas políticos también. En 2021 se destapó otra investigación de gran escala, los Pandora Papers, que reveló el funcionamiento interno de una economía clandestina para el lavado de activos ligados al narcotráfico y la corrupción a través de 11.9 millones de documentos confidenciales. Volvieron a ser señalados Guillermo Lazo y Sebastián Piñera, así como también está Luis Abinader, presidente de República Dominicana. Los países están perdiendo cerca de 483 mil millones de dólares en impuestos al año debido a la evasión fiscal cometido por corporaciones multinacionales y personas adineradas. La corrupción y el lavado de dinero en paraísos fiscales es posible gracias al secreto financiero donde Panamá sigue teniendo un lugar importante en este inmoral sistema. Y precisamente debido a esas pérdidas de miles de millones de dólares que han tenido los países en impuestos debido a la evasión fiscal, es que los paraísos fiscales son motivo de preocupación global porque fácilmente se pueden esconder los verdaderos tenedores de las fortunas que resguardan, Carlos. Son preocupantes pero nadie termina de suprimir estos hoyos negros financieros en donde se pierden muchos capitales y en donde se lavan activos por parte de la corrupción. Incluso hay un detalle interesante, el estado de Télago en los Estados Unidos, hay titulares que dicen que hay más empresas ficticias o fantasmas o empresas donde lavan activos más que habitantes, lo cual da cuenta de la magnitud de esta situación. Muchísimas gracias a nuestra compañera Melanie Moncada con su presentación de Visión Centroamericana y Caribeña.